vamos a complacer con mucho gusto a don raúl gutiérrez dice oiga ahora qué le parece si nos vamos a la hora del recuerdo usted manda así que bueno vamos a complacerle con esta grabación de jesse crafford es el tema que utilizaba el se llamaba don ándale se me estaba escapando el nombre se fue se fue se fue no don agustín romo de vidar en ese programa denominado la hora del recuerdo por cierto en alguna ocasión que mencioné esto se reportó el papá de luis antonio rodríguez don norberto rodríguez que seguramente me esté escuchando y me dijo yo fui operador del señor agustín romo de vivar en ese programa la hora del recuerdo así que fue un programa que empezaba pues después bueno después de la identificación de la emisora lo primero que escuchábamos era porque era el disco que ya estaba bastante maltratadito pero pues era el que utilizaba don agustín romo de vivar entraban las notas de la paloma y santos y muy buenos días tengan sus mercedes no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Ahí está. Jesse Crawford al órgano interpretando esta inolvidable, La Paloma. Y continuamos, vamos a saludar con mucho gusto en Tepatitlán pues a una de las alpeñitas a Jovita Valle que nos está escuchando allá en Tepa le enviamos con mucho gusto Ave María No Morro Ave María 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sus violines mágicos interpretando Ave María Nomorro. Vamos con Río Colorado. Agradeciendo el reporte de Margarita López. 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 Margarita López. Agradeciendo el reporte de 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 Margarita López. ¡Gracias! 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 Muy bien, vamos pues con esto que solicitó don Enrique Cisneros. ¡Gracias! 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 Dice el señor Don Tomás Rubio, que gusto verlo a través de este medio. Bueno, lo mandó por Facebook. Quiero que sepa, siempre recuerdo la estación Radio Juventud. Mi abuelo la escuchaba y desde muy niña me encantaba escuchar su programa Recuerdos de Juventud. Y claro, escuchar también Estereo Soul me fascinaba. Créame, dice, que toda esa música fue como una especie de soundtrack de mi vida. Bueno, muy ligada a esta música de lo que era Radio Juventud y Estereo Soul, 89. Muy bien, vamos también a saludar a China Baltierra con esto. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Se llama Quédate y fue una interpretación del maestro Jean Cooler. Y nos vamos con Amorada. Muy bien. Con Ricky King. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a complacer. Con mucho gusto. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Concierto Nacido Nacido Libre. Ahora para ustedes. En una interpretación de Herb. Nacido 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 ¡Suscríbete al canal! Serenata, pero una serenata muy especial, una serenata con mandolina, agradeciendo el reporte de la señora Gloria. Gracias por ver el video. 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 Y continuamos, agradecemos ahora el reporte de Silvia Aviña. Quiere escuchar a Sweet People. Esto se llama lastimado. ¡Suscríbete al canal! 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 de manteles largos. Alondra Jimena Ábalos Urias cumple tres años y Tabata Valentina Urias Becerra cumple cuatro añotes. Felicitaciones para ellas y pues seguramente un tema con el que se identifican todos los niños del mundo, bueno por lo menos en México, se acostumbra que por las calles un camioncito o una motocicleta recorra varias calles con esta tonadita que nos hace pensar en los helados. Venga. ¡Gracias! 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 El maestro Ben Fabric en el teclado interpretando para ustedes la comida de los pollos, así se le conoce, o los changuitos. Continuamos con... Solo llamé para decir te amo. Agradecemos el reporte de la señora Gloria. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Para ser los creadores del concierto moderno, complacemos a Ceci Macías, Paseo de las Palmas. ¡Suscríbete al canal! 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 El Paseo de las Palmas con... Vida salvaje. Muy bien. Es una petición de Martín Nuño. El maestro Estelvio Cipriani. 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 Esta fue una interpretación de Estelvio Cipriani, vidas salvajes. Nos vamos con la caída de las hojas, Luis Cruz, aquí la tiene. Gracias por ver el video. 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 Vamos con una petición de Don Manuel Bernal. Con saludo dice para todo el auditorio y en especial para todos los papás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!